Podemos repetir otra partida, es que soy gilipollas Me lo tomo con el arco por llevarlo en el botón secundario mientras se hacía puente Que me mató Pero ahora me... ¡Eh! ¡Pero! ¡What the f...! ¡Qué mierda! ¡Usted! ¡Altad me lo tengo! ¡Qué raro! Y creo que está viniendo otro Por lo que yo... Soy yo, soy yo, soy yo ¡Ayúdame! ¡He muerto! ¡Pero qué puta mierda! O sea, muy full diamante le pego con los picos de madera Por favor, like por gangsta fail Que es el puto amo Hola, ¿qué haces el mismo? Quiero ver el gamer en otro juego ¡Boo! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo video para que no hay Estamos acompañados del Charmander Hola Hola, ¿qué haces el mismo? Bueno, una pregunta ¿Por qué coño lo metes en este mapa? Eh, porque, tío Culo, en este mapa Yo no sé qué me pasa que en este mapa Y en Desert, creo que es En Murcia Me hago todos los retos, tío Entonces, pues digo Pues coño, pues aquí me hago la partidaza ¿Y qué pedo? Para los subs de Witezunde Pero es que es mi video Con un señor ahí con su partidita Ya bueno, pero... Oye, una pregunta ¿Por dónde coño se entra por aquí? Porque la entrada está algo como es con... Ah, vale, es por aquí Vale, eh, gástate Es que nada, tío Pon un reto de likes Tienes que hacerlo, tío Tienes que hacerlo Vale ¿Lo tengo que hacer? Pues si lo tengo que hacer Voy a poner un reto de... Vamos ¿Te parece bien 3.500? Va, 3.500 Yo lo veo correcto No está mal, no está mal Ok Y también Vale, pues si no está mal, pues... Vale, pues también voy a comentar una cosa Que es una cosa que pasó hoy, ¿vale? Y es que... Vale, tío Bueno, comentas ya la cosa Sí, sí, ya voy, ya voy, ya voy Vale, voy a comentar una cosa Lo pillas porque soy un charmante Mira, mira Eh, hoy, chicos y chicas Me he puesto bastante nervioso Porque yo soy una persona Pongo nervioso, ¿no? Porque he conocido a un suscriptor muy majo Que es de la misma ciudad De donde yo vivo, ¿vale? Y os preguntaréis ¿What? ¿Cómo ha sido? ¿Qué ha ocurrido? Del angreo Se debe a que Si os acordáis Subí el video de cómo me teñí el pelo Porque me teñí, ¿vale? Que lo dejaré en las... En etiquetas estas raras Que se ponen arriba a la derecha Las tarjetas Y resulta que, bueno El chico que me vio Es hijo de una cliente De ese sitio Y se quedó flipando y demás Y dijo Que es Nacho Que lo conozco, tal Y, bueno, pues quedo ahí con él Y es un chico de ocho años Llamado Unai, muy puto amo Que, bueno, no sé, tío Te venía las ganas de comentarlo Porque Me acuerdo Que entró en la peluquería Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Me acabas de dar un susto de infarto, tío Pues se ha caído la muy gilipolle Entró en la peluquería Y entró Didi, Didi No, no, nada, nada No, es que estaba diciendo Que te iba a venir a pegar Debe ser que no sabía Que existía el shift Y ha ido muy pa'lante Muy pa'lante Muy, muy pa'lante Y... Va, va, va ¿Y aquí abajo hay alguien o no? No No tengo bloques, por cierto Yo no tengo No tengo bloques Dame cosas, dame cosas Voy Y a ver Lo que estaba comentando también Que eso Que el chaval estaba súper nervioso Porque estaba muy nervioso Entré y se me quedó mirando fijamente Y de repente Le cogió la mano a la madre En plan de Mamá, ¿qué es él? Y, joder Me puse súper nervioso Me emocioné Y fue súper cute Y no sé Tenía ganas de comentarlo Porque es una Pequeña historieta Y estuvimos hablando Ay, muy majo, ¿eh? Le voy a agregar a Cubecraft Y a todos Yo también quiero que me agregues No, puede agregar a todo el mundo Y... Toma, pilla esto Pilla esto Pilla esto Te borra a Cubecraft No me borres Y ya está Y ya está Y ahora simplemente Hay que comentar eso Y ahora tú Gastazomber ¿Qué? ¿Estás listo? No, ¿no? Yo sí, tío Me acabo de quitar Casi me da un lagazo Eso raro Y digo Yo veo la muerte, chaval Cuidado que estos Salen pegar, ¿eh? Que son propios Yo te dije Yo te dije Que lo grabase Si no lo has grabado Uy, pensé que había el golazo Quita, quita, quita Que me tira, que me tira Que me mata, que me mata Quita Ah Vale, ahora Ahora o nunca Pues nunca Porque me la veía La lava, la lava, la lava Gasto, no mueras Gasto, no mueras Tío, la lava ¿Pero qué es esto, tío? ¡Muero! ¡Me cago en todo! ¿Qué ha pasado? Le he matado a Gasto No te preocupes He matado por ti, tío Vale, vale Coge mi pechera El diamante que está por ahí ¿Dónde? Si no, se ha quemado No, se habrá quemado Se ha quemado ¡Ay, se ha quemado! ¡A uno! ¡Ay, se ha quemado! ¿Dónde me viene? Ahí, yo le he matado Te va uno Vale, vale Por debajo Déjale que te vaya y le revientas Se ha quemado ¡Ay, se ha quemado! Te está esperando a que Estoy aquí Amigo, pero Que no se entera, pero ¿What the fuck? Como está quemando Pilla las pechas de diamante Que tenía tres o cuatro Ese tío Podría montar una tienda Me ha pechado el diamante Como estaba quemado Yo creo que el tío Estaría frepando en plan ¡Oh, tía! ¿Cómo me bajo a la vida de rap? Y repente ¡Oh, tía! Me he matado Es que me quedé en plan De pero Y te acabas de insultar Oye, qué lagazo ¿Me acabas de insultar En un idioma desconocido? ¿Cómo va el tema? ¿Bone armig? ¡Snein! ¡Snein! Ya empezamos ¿Crees que le gano? ¿Crees que le gano? Ahora el juego consiste En que tienes que ir a su isla Y pegarle Ah, es verdad que Y si le matas Sí, es Skyward Efectivamente Va a matar gente ¡Ay, limao! Pero ya empezamos, tío Venga Pero Debe estar más tocado, chaval Vale, dale, dale Uno más Vamos, vamos, vamos Oye ¿Qué es? Pero No muere Tío ¿Pero por qué va tan ¡Que te caigas, coño! Nada ¿Pero por qué no muere? Buena pregunta ¿Momento de concentración PvP 1-9? Es que en 1-9 Te tienes que concentrar Cosa mala, eh Oye, ¿y ese tío que Dime que le has visto Lo que ha hecho Sí, se ha caído solo Ha subido No ha puesto Se ha caído otra vez ¿En serio? Vete a poner, anda Es que me da miedo Que me vuelva atrás en el tiempo Creo que es nubile Señor, mírale Tíralo con un arco ¿What? ¿La flecha por qué sale Media hora después, tío? Mira que la Mira que hace Manual No sé qué pasa, tío Es muy raro todo Lo que estoy haciendo hoy La 1-9 ¿Por qué tengo la distancia Randerizado a 10 chunks, tío? No lo sé ¿Dónde tengo a los enemigos? Chivame Eh, todo recto Todo recto, ¿no? Sigue así Como 4 o 5 islas En verdad 1, 2 Si en la cuarta Tienes al primer enemigo Ah, no Tienes a los dos Que uno está haciendo puente Pero no se está Ah, qué guapo Iba a decir Son team Han hecho team No Sí Ah, no Le ha traicionado No sé, también le traiciona ¿What? Pero le está pegando Como en la 1-8 O sea que Y el otro le está pegando bien Tío, pero ¿por qué se pegan mal? Vamos a ver Es la No sé Es la 1-9 Creo que van a llegar O sea, para cuando tú llegues Míralos Para cuando tú llegues Van a seguir los dos vivos Ah, no, mira Ha muerto uno ¿Hay puente? ¿Hay puente? No hay puente Tremendo puta Dale, dale, dale No se da cuenta Vale, se ha dado cuenta Pero no tiene arco ni nada De hecho, creo que Ni te ha visto No, está mirando a la nada Y pensando en el todo Se pira Corre, corre Salta Salta, salta Que aquí hay muy poco knockback Ya está Ya está Y está ganado Y está ganada Esta primera partida Del día de hoy ¿Qué hace? ¿Pero qué hace? ¿Qué hace? Hola Pues nada Bien jugado Nos vamos a otra, ¿no? Una rapidita Sí, sí, sí Obviamente ¡Vamos, niño! ¡El mundo ideal! Es un mundo de... No, no es ideal Si estás cantando Mientras estás cantando El mundo es una mierda Pero pincha en un palo, tío O sea... Pero muy... ¿Tan mal canto? I've never been at worse Pero, pero... Lo hice a propósito Luego te quejarás Cuando te digan Cantas mal Eh, no, no Canto como lo jete En verdad ¿Para qué vamos a engañarnos? Eso, eso ¿Para qué engañarse? Si es que Canta mejor un burro pariendo ¿Sabes? ¿Para qué engañarnos? Bueno, eso es imposible Eh, si te digo Que no tengo nada Para variar Yo voy full diamante Menos las botas Y espada de diamante No me queyo ¿No te pasa que cuando grabas Es en plan de No te toca un... Un nada Y cuando no grabas Te toca todo? Exactamente Pero es que además me pasa, ¿sabes? A mí también Me ha pasado ahora mismo De hecho Bueno, mira el chat Tienes que imitar a... Ah, no, este no es el reto No, no, no No, no, no Eh, eh, eh Cada kill una canción Tenemos que hacer ese reto Vale Pues canta No, ahora no Ah, vale, vale No te jode, no No coge el ti Me dice ahora Venga, pues otra canción Me encanta No, tío, no, no Joder Te crees bueno Ahora que no es el reto Igual no estaré matando A medio mundo, ¿no? Hombre, es que ahora No tiene sentido hacer esto, tío Estoy en la isla De un tío que no conozco Que no sé si le mataré o no Obviamente Solo faltaba que le conocís En plan Le vas a matar Hombre, Julián, ¿qué tal? Hostia, estima clase Me pega mal Perfecto Me ha pegado mal Y le he matado Y por lo tanto Tengo su armadura Full diamante Bueno, pues nada Pues aquí andamios, ¿no? Compañero Estaría muy muerto De no ser porque he tenido Más suerte que en mi vida ¿Pero qué vida? Si no tienes ¿Ya está? Estaba cagado Pero ya no estoy cagado No te cagas No, cagarse está mal What the fuck ¿Qué coño acabo de...? ¿Se ha caído el que estaba aquí o qué? No sé Y no me preguntes Estoy reventando a este Es que el PvP de 1.9 Me gusta porque En plan Es entre comillas fácil Muy entre comillas Pero bueno Tengo un full diamante Para ti En verdad, en verdad En verdad Seamos sinceros Esto fácil Yo para mí Me gusta mucho Porque me gusta, ¿no? Está guay, ¿no? Pero Yo creo que es muy sencillo O bien, más bien La gente no se acostumbra realmente a pegar O sea, no están para nada acostumbrados Es que muchos pegan Comen la 1.8 Los otros no saben Que un hacha es mejor O te pones nervioso al pegar Que también puede pasar Y pegas mal Sí, yo me suelo Es que me pongo nervioso Me pasa Y también hay otra cosa Que es desde que han actualizado Cubecraft a la 1.9 Que pega como unos micro lagazos Hacia atrás Me pasa Muchísimo además ¡Se me desnuda aquí! ¡Se me desnuda aquí un señor! ¿Por qué haces ese? Que le pegan Que le pegan ¡Señor! Vale La cosa es ir Cada uno En un sentido Uno encontrará Las agujas de reloj Y tú en el sentido Las agujas de reloj Y nos encontramos Y nos damos de leches ¿Sí o qué? ¿Te parece correcto? ¿Sí o qué? Sí Te lo comento así Por si te parece correcto ¿Sí o qué? ¿Cómo va el tema? Ahí va Me ha intentado hacer un tío Pegarme en el aire Para matarme Y... Y no he hecho nada Son team Ay, el de mao Venga, este era un team Y he tirado a uno Porque no se habían dado ni cuenta Y a este... ¡No le puedo pegar aquí un señor! Le retene Z, papu y pa'l furo Oye, ¿por qué no os puedo pegar aquí? ¿Qué pasa? Ah, la ha muerto Tío, ¿pero por qué? Es súper raro este PvP, ¿verdad? Vale, no Oye, me ha escaneo Oye ¡No me puedo quedar en el agua! Hola Mira, te ayudo ¿Vale? ¿Cómo que hola? Estoy en el aire ¡Bue! ¡What the fuck! Venga, dale Pego rápido Me das unas botas de diamante ¿Me das unos zapatos de diamante? No, necesitas pantalones Eso mismo Zapatos, pantalones No tengo lo otro Lo siento Ya, bueno Pues tenemos un problema No Sí, sí No, no, no Mira qué problema, papu ¡Ey! ¿Pero qué haces, animal? No, no, que no subas Venga, PvP, ya 3, 2, 1 Ya ¿Pero qué haces? ¿No sabes ponerme el agua o qué? ¿Tú? ¿No sabes ponerme el agua o qué? ¡Eh! ¡El agua! ¡El agua! ¡El agua! ¡Que me apaga! ¡Para, para, para! ¡Para! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Ya! Es la idea Tío, enserio, enserio ¡Ganta, enserio! ¡En serio, tío! ¡Qué idea! No, no, porque tengo ping No, no, porque estoy grabando Es el lag Era la idea Si eres noob, tío Te voy a nubear la cara a palos, chaval ¿Por qué no le puedo pegar? ¡No te empujen! ¡Me han tirado! ¡Y me tira! ¡Mira el lag! ¡Mira el lag! ¡El lag no tiene nada que ver en CubeCraft! ¡No! Y se mata a él ¿Qué cojones? ¡Pero que no ha tirado! ¡Que ya, que ya! ¡Pero que está pasando! ¡Mira, mira! ¿Qué está pasando? ¡Por favor! ¡Que yo me veo en otro sitio! ¡No! ¡Yo me veo en otro sitio! ¡Y luego dice que el lag no tiene nada que ver, hermano! Hey, welcome to my channel ¡Madre mía, chaval! ¡El club de la comedia en un momentico, eh! Oye, no me ha tocado nada ¿Qué hago? ¿Me pego un tiro en la sien ya o cómo? Eh, a ver, hay tres cofres, tranquilo Sí, ya Y muchos focusers también Me han tocado dos full diamantes ¿En serio? Sí Anda, ven, ven Y dos espadas diamantes por foco Me están haciendo focus ya Me están haciendo puente Ah, no, es broma ¿Dónde está el tercer cofre? ¿Dónde está el tercer cofre? Eh, voy a subir later en el muestro Ah, vale, estás al lado, menos mal ¿Y a este tío le tiraré? Eh, salto Me la voy a jugar Vale, me la he jugado Ven, ven, ven abajo Cuidado que te empujo Vale, dame, dame todo ¡Ven! ¡Bueno, ¿qué?! A ver, es obvio, ¿no? Mira, ahí está Está tocado basura Toma, te voy a rellenar el cofre de cosas cheto Ábrelo ¿Para mí? ¿Solo una pechera? Sí ¿Y no me das casco? ¿Te vale con eso? ¿Qué? ¿No tienes casco para mí o qué? Pues está a la vista, que no Si no te lo he dado, no sé Tampoco hay que ser mayodista, ¿sabes? ¿Le he tirado ya? ¿En serio? Sí Bueno Ok ¡No! Y pone que le tiras tú Muy bonito todo La vida es hermosa Ah, es que le ha dado con un huevo Sí Mérame huevo Te acuerdas en los saltes Que te hacen rollback y te matas, ¿eh? ¡Eh! Pues me lo ha hecho Pero es que no es rollback ¿What? ¿Qué pasa aquí? Venga, hola ¡Hola! ¿Has visto? No es rollback como el de antes Es como... ¡Eh! Cuidado, cuidado Que se lía, se lía A ver, ¿qué haces tú con esa cara desde ahí, hombre? Me revienta Tírale o hazle algo que me está... Sí, como no le tire Vamos a poner ¡No! Sigue grabando, sigue grabando Sí, 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 sí De repente a ti, de repente a ti A ver, a ver Yo tengo bloques, puta Vamos a confiar En las que le gasta Y esos lazados Empezaba porque no tengo bloques Es que ojalá se te caiga el personaje de nuevo, tío Gracias, hombre Es que solo por las risas Gasta, tienes una sorpresa arriba Un tío, ¿no? Sí Se está comiendo algo Comida, creo Está esperando en el puente ¿Vas a por él o qué hacemos? No, no Que venga No te dice nada Te dice Gangsta, tean No el huevo es hacerle la trampa En plan de Venga, vale, Tim Y le traicionas ¡Ve! De colleja, ¿no? Te mata, que te mata, que te mata, que te mata Si no reciclas, colleja Te va a matar, ¿eh? ¿Quieres poner lava? ¿Sí o qué? Vale Gasta, literalmente, están la isla de izquierda y la derecha Viendo hacia ti Vale, se atacan entre ellos, creo Voy a aspectar aquí como si fuera maestro espectador, ¿sabes? En plan de Soy caster profesional de Skywars, ¿no? Menos mal que tengo un par de bloques Gasta, lo tienes encima Lo tienes Te tírate, te tírate, te puede tirar No, 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 no Mira, casi me lo arco con el agua Casi, casi me lo arco con el agua Me la marco, me la marco Márcatela, LOL ¡Qu-sabes! Más